Diario Financiero presenta una colección de libros de grandes autores. Una selección de seis libros de Management, Marketing, Estrategia y Competitividad. Exígeros todos los jueves en tu kiosco junto a Diario Financiero más 3.990 pesos. Primer libro, jueves 15 de noviembre, Ser Competitivo, de Michael Porter, Tomo 1. Diario Financiero, la comunidad que decide.